Nabil Fekir, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a Betis Televisión y a este nuevo plató que tenemos en la Ciudad Deportiva, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Fenomenal, encantado de hablar contigo. Tercera temporada en el equipo ya en el Betis, ¿qué le iba a decir? Tercera temporada, Nabil. ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, bien, estoy muy contento aquí, estoy aprovechando día a día, estoy muy muy feliz y espero que la cosa va a seguir así. Y además quizás estamos ante el mejor año de Fekir en el Betis, tú eres consciente del primer año quizás tenías que adaptarte un poco, el segundo quizás no fue tan brillante y ya fuiste de menos a más y estamos ante la mejor versión de Nabil Fekir, lo que la gente quería de un futbolista como tú. Sí, creo que ahora vemos la mejor versión de mí, pero como yo digo siempre, intento dar el máximo para el equipo, ayudar al equipo, marcar goles, dar asistencia y de momento todo va bien. ¿Y qué ha cambiado, Nabil? Me imagino que luego veremos unas palabras que ha dicho Manuel Pellegrini sobre ti, que habla maravillas, pero ¿qué ha cambiado para que Fekir esté más feliz, más contento en el campo? Para que veamos, el jugador según estadísticamente hablando, que más pases de gol da, que más asistencias da, ¿tú ha cambiado algo? No, no, no he cambiado algo, ¿sabes? Cada año es diferente, yo creo que con la afición es mucho mejor para mí y para el equipo y creo que se nota mucho en el campo. El hecho de tener la afición también es importante en el estadio, no es lo mismo jugar en Villamarín sin público que tener ya a lo mejor al próximo partido que hasta 50.000 espectadores, Nabil, esto es un espectáculo importante. Sí, cambia mucho, cambia mucho y para mí, aunque sea fuera de casa, ¿sabes? Siempre es importante para mí y para todos los jugadores, eso te da energía, te anima a saber en el campo y ojalá que no van a cerrar a través los campos. Claro, seguro que no, seguro que no. Y un dato curioso, Fekir lo juega absolutamente todo, el que sigue al equipo, creo que son casi 850 minutos y no entra en los cambios que hace Pellegrini, que sabes que Manuel intercambia 7-8 jugadores por partido, Fekir siempre juega. Tú le dices, Manuel, yo quiero jugar. Sí, yo quiero jugar siempre y tengo la suerte de jugar todos los partidos y la verdad es que eso me da mucha alegría personalmente. Claro, porque hay un gran momento en que tú digas, tengo que parar un poco, estoy cansado, pero no es el caso, físicamente estás perfecto también. No, estoy bien, estoy bien, normal. Es normal que a veces estás un poco cansado, pero la verdad es que quiero jugar todo y quiero ayudar al equipo. ¿Qué te parece lo que dice Manuel? Hombre, el Betis ataca más, se pone mucho de gol, pues protagonismo para Fekir mejor, ¿no? Sí, tiene razón, mucho mejor para jugador como yo y la verdad es que estamos jugando muy bien y espero que vamos a seguir en ese ritmo. ¿Os faltan puntos? Digo, porque fíjate, en Mallorca se pudo ganar y no se ganó, hubo partidos que se nos escaparon, casos del español. ¿Crees que deberíamos estar un poquito más alto? Digo, por las prestaciones, por lo bien que juega este equipo. Sí, claro, creo que merecemos estar un poco más arriba en la clasificación, pero también hemos tenido la suerte también de ganar partido en el último minuto, como el de Granada. Y así es el fútbol, ¿sabes? Hay que crear siempre y hay que dar el máximo todos los partidos. Fekir es un futbolista que crea, lo conocemos como el mago, pero al que le pegan muchas patadas también. Y tú te llegas a cabrear en el campo, porque cuando hablas con el árbitro ya te tranquilizas, ya me daba que en Papelona te cogieron por el cuello. No sé, ¿lllega un momento en que pierdes los nervios? Sí, normal, normal, como todo el mundo, soy humano, pero la verdad es que yo lo sé que es mi juego, a ver, y me encanta cuando hay contacto, a ver, me encantan los contactos con los otros jugadores, así es el fútbol. Ahora llega un maratón importante de partidos, otra vez, fíjate, dos partidos con el de Everkusen, que nos vamos a jugar el primero de grupo, que es muy importante, y luego la Liga Atlético de Madrid, Valencia, el derbi, ya no hay descanso otra vez. Sí, ya arrancamos por una serie de muchos partidos, pero nosotros, todo el mundo está listo por eso, trabajamos duro los entrenamientos por eso, y espero que vamos a conseguir muy buenos resultados. Es lo que le gusta al futbolista, lo que no queréis es estar dos semanas parados, lo que queréis es esto, la actividad. Normal, normal, queremos jugar, queremos, hacemos fútbol por eso, por esa sensación, por jugar partidos intensos, como de Europa League o de la Liga. ¿Tú has visto lo que te quiere la afición del Betis a ti, Nabil? ¿Te has dado cuenta ya? Tú que sales por la calle, que te gusta la ciudad, además, ¿te has dado cuenta de lo que te quiere? Sí, claro, se nota que me quiere la afición y eso me da mucha alegría y quiero devolverlo en el campo. ¿Puede ser un año especial? Yo no digo títulos, no me gusta decir, bueno, vamos a ganar esto, vamos a ganar el otro, pero ¿puede ser un año en el que el Betis esté preparado para hacer algo importante? ¿Esto se habla en el vestuario, Nabil? ¿Tú que tienes peso? No, no lo hablamos en el vestuario, pero siempre jugamos para ganar, siempre jugamos para ganar, ¿sabes? Tenemos la suerte de jugar tres competencias ese año y vamos a ver lo que ocurre. Y tener a Pelegrini también es importante, tú has traído a muchos entrenadores en tu vida, es un entrenador con peso de importancia, ¿no? Sí, claro, tiene mucha experiencia, ¿sabes? Ha entrenado muchos clubes de un nivel alto y se nota. ¿Eres feliz en Sevilla? Sí, ¿no? Sí, sí. Se habla mucho de Fekir, lo van a llamar los equipos grandes, si te llama un grande, digo, un equipo ya, ¿qué va a pasar? Porque estás jugando demasiado, tú no te quieres ir de aquí. No, nunca se sabe en el fútbol, ¿sabes? Nunca se sabe. Yo, la verdad, que no pienso en eso. Hoy estoy en el Betis y estoy muy feliz. Incluso el club quería ampliarte el contrato, llegará el momento en que os sentáis a hablar, si estás a gusto aquí, tú y tu familia, ¿no? Normal, normal, porque me queda este año y un año más. Ah, vamos a ver, vamos a hablar y vamos a ver. Me alegra mucho. Oye, tu hermano, además de jugar al ping-pong bien, que lo vimos en Suiza, en el filial, tú lo sigues ayudando y él se dio cuenta también y bien, ¿no? De que tiene que jugar. Sí, normal, normal. Tienes que jugar, él tiene calidad y tienes que demostrarla. Y la última, ¿qué haces, Fekir, para que la gente te conozca un poco más en tus horas libres, que es lo que te gusta, que haces en la ciudad? ¿Sales, entras? Depende, depende. A veces salgo con la familia, me gusta ir al restaurante, disfrutar de familia, mirar series en la tele y ya está. Como todo el mundo, más o menos. Sevilla es más bonita que León, ¿eh? Por el tiempo, seguro. Seguro, ¿eh? Seguro, pero estoy acostumbrado a mi ciudad, pero aquí la verdad que es una muy buena ciudad. Muy bien, prométenos que cuando marques el próximo gol, se lo vas a dedicar a los béticos que te ven por la tele, ¿vale? Perfecto. Prometido. Enhorabuena por la temporada. Gracias. Navin, que tengas suerte. Gracias. Gracias, amigo. Fenómeno.